Seguimos en obra, estamos yendo hacia el sector este, que es un poco el anexo hacia este proyecto que habíamos pensado hace un tiempo atrás. Y bueno, más allá de las inclemencias del tiempo, que es lo que más nos está atrasando ahora, ya llevamos más de 450 metros lineales de hormigón para las bases de lo que es el corredor hacia la ciclovia. Así que bueno, contento porque mientras nos da una tregua al tiempo, seguimos avanzando. ¿Con qué fondos se realiza esta obra? Este es un fondo que viene del Ministerio de Obras Públicas, una obra delegada, que hemos presentado un proyecto hace un tiempo atrás y gracias a Dios, a mediados de año nos cedieron esos recursos. Contamos con un inconveniente que no nos teníamos previsto, que había que hacer un enorme movimiento de suelo porque la zona, cuando empecemos a hacer las mediciones, nos encontramos que eran muy bajas. Así que bueno, ese fue el gran inconveniente o la demora que hemos tenido para la finalización. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos en camino, hemos podido levantar más de 700 metros, alrededor de más de 200 camiones de tierra que hemos tirado para el alteo. Y venimos avanzando, así que bueno, esperar que nos siga acompañando el tiempo, porque lamentablemente avanzamos dos días y tenemos que parar tres o cuatro. Así que bueno, venimos bien, así que ojalá que en poco tiempo más ya estemos con toda la traza completa para empezar a disfrutarla. No solamente va a ser lo que es la ciclovía, que va a tener un par de descansos, sino también va a estar la plaza saludable, que va a acompañar a esta ciclovía, que bueno, que nosotros tanto la estamos esperando. La verdad que acá se utiliza mucho, veo mucha gente que gracias a Dios sale a caminar, más allá de cuidar la salud, sino también hacer un poco de actividad física, que uno lo que quiere seguir es dándole una mano a que cada uno de ellos puedan tener un lugar con tranquilidad y un espacio que nadie lo pueda molestar, porque bueno, hoy por hoy salen a la vera de la exruta 19, que lleva un peligro, así que la idea es que tengan un espacio físico para que se pueda desarrollar esa actividad. Hay como una costumbre de la gente del pueblo de salir a hacer la actividad física, de salir a caminar un poco y hacerlo justamente a la vera de la ruta, lo cual es peligrosísimo. Por eso digamos un poco también la idea de decir, bueno, vamos a generar el espacio necesario, un espacio que obviamente sea específicamente para eso, y no tener a la gente al costado de la ruta, como uno suele ver cuando viene aquí a la localidad, que bueno, más allá de que la gente esté acostumbrada a lo que fuese, no deja de ser un peligro. No, sin duda, y a veces cuando tenemos en esta época que son muy llovedores, que todo el agua que baja de aguas arriba, se inundan bastante los bajos, y bueno, con lo que lleva que hay serpientes a la vera, entonces uno tratar de que eso no nos suceda nada, solamente cuidar un poco a la gente, y la traza que hemos planificado es de la Ruta 19, es de todo aquello que conoce, desde donde tenemos el San Cayetano hacia el acceso este, de la traza vieja, bueno, y son 1.500 metros que vamos a tener esta linda ciclovia. Así que bueno, yo creo que va a ser una linda obra, va a ser muy utilizada, así que bueno, esperemos que nos siga acompañando el tiempo. Es un sector que también ya está iluminado, que se iluminó previamente, digamos, a hacer la ciclovia. Hay una parte que está iluminada y otra que la vamos iluminando de a poco, en esta primera etapa solamente vamos a hacer la traza, y vamos a poner lo que es la plaza saludable, y donde va a estar la plaza sí la vamos a iluminar, con una iluminaria importante para que, bueno, aquellos que quieran ir no solamente en horarios que se pueda visibilizar, sino también nocturnos puedan tener la oportunidad de hacer alguna actividad ahí, y medianamente casi toda la traza se va a poder ver. Así que bueno, más adelante vamos a seguir iluminando ese sector de ingreso del sector este de la localidad, que también es muy interesante para nosotros, y que tiene que estar bien iluminado, y aparte la forestación que le queremos hacer para que, bueno, se luzca como uno quiera. Así que, bueno, trabajando, terminando el año con esta obra, que si Dios quiere y nos acompaña esta semana, vamos a estar trabajando todos los días, y el año que viene seguiremos hasta que terminemos la obra, que es lo que más nos interesa, terminarlo en el corto plazo, para de una vez por todas ya poder disfrutarlo.